En España, como otros países y como no puede ser de otra manera en un mundo globalizado, nuestros clientes lo que buscan para crecer y para mejorar sus actividades es exportar o ampliar sus actividades en el extranjero. Nuestros compañeros en Chile nos proveían de diferentes servicios. Inicialmente era tener información sobre la situación mercantil, la situación fiscal del país, un poco para saber a qué atenerse en cuanto se empiece la inversión. Y después nos proveyeron no solo de los servicios de constitución de la compañía, etc., sino de la selección de una persona que nos permitía hacer un reporting posterior para que las actividades allí fueran ya realizadas por una persona que conocía perfectamente la legislación. En este caso, el trabajo fue un éxito y la empresa sigue funcionando y está perfectamente ubicada. Finalmente, yo quisiera agradecer a mis compañeros de Chile todo el esfuerzo, la dedicación y el éxito.